hola saludos mi gente comentan ustedes por aquí otra vez con ustedes por el canal de rafael para hacer la vida más fácil y hoy tenemos un vídeo fabuloso un vídeo que le va a gustar a muchas personas porque se trata de dejar de fumar o quitar la tocina que uno tiene en el cuerpo eliminarla y limpiar sus pulmones para eso vamos a hacer este vídeo si conoce vamos a hacer 5 remedios caseros para dejar de fumar ok si usted de la persona que muy adictivo a fumar es decir se fuma 2 o 3 cigarros 23 cajetilla en un día y no para de fumar este remedio o este vídeo es para usted recuerden sé que hay personas que son tan adictivo a fumar que cada segundo apagan uno y prenden otro para eso le voy a hacer esto si usted dice no yo no puedo dejar de fumar pues le voy a dar cinco remedios para que usted lo haga y coger que usted crea que le convenga y sea el más fácil para usted para que deje de fumar aquí le voy a dar el número uno que se trata de la raíz de valerín de valerina esta calle muy indicada para reducir la ansiedad y el estrés así como también para tratar la irritable la irritabilidad y el nerviosismo que que conlleva a fumar como como volverá de escape prepara una infusión de dos a tres gramos de esta raíz tómalo todos los días antes de ir a la cama y usted verá cómo deja de fumar es decir va eliminando la nicotina que tiene dentro del cuerpo para el poquito a poquito hasta que usted dice no ya no voy a fumar más ya hasta aquí llegué ese es la número uno la número dos usted lo tiene en la casa de seguro se llama clavo dulce tanto lo usan en la casa después de haber fumado un cigarrillo ponte un clavo dulce ponte un clavo de olor en la boca y déjalo por el tiempo que pueda si lo deja demasiado puede quemarte la lengua por usted lo que usted lo pone a tanto usted crea que lo aguante eso es para dejar de fumar cada vez que se tome que se fue un cigarrillo se pone un clavo dulce debajo de la lengua y dura con él el tiempo que tenga que ser necesario y te verá cómo dejar de fumar problema resuelto y es sencillo y es muy económico en la número 3 es raíz de acoro así mismo como lo escuchan raíz de acoro cuando sienta la gana de fumar matique lentamente durante algunos minutos un trozo de raíz seca de acoro pero sin tragarla esta raíz hace que el sabor del cigarrillo le sea desagradable y automáticamente va a tirar el cigarrillo y va a dejar de fumar ese es la número 3 raíz de acoro recuerden dando los nombres para que ustedes lo hagan en su casa si quieren dejar de fumar o quieren limpiarse sus pulmones y ok la número 4 es avena es sencillo y es fácil y muy económico también este alimento desintoxica el organismo ayuda a disminuir el consumo habitual del cigarrillo y a la vez reduce el síndrome de albitenencia que da el cigarrillo pues ese otro señores son fáciles son sencillos de hacer y miren no tienen excusa para que dejen de para que para que dejen de fumar la número 5 es sencillo y fácil de encontrar también y económico jengibre o ginger como ustedes quieran llamar la raíz de jengibre ayuda a desintoxicar el organismo y elimina la sustancia del tabaco que crían las adicciones si usted ha dicho a fumar matica un poquito de jengibre y usted verá cómo va disminuyendo los cigarrillos si ustedes recuerden si si usted se come los cigarrillos tiene él los pulmones dañados y quiere desintoxicar su cuerpo haga estos remedios que son muy favorables pues ya ustedes saben señores le he dicho cinco consejos caseros para que ustedes lo hagan en su casa y si tiene un hermano un vecino un primo un tío su madre su padre de él en estos consejos para que dejen de fumar ya no hay excusa para decir no no puedo dejar de fumar porque de estos cinco consejos para que usted lo haga en su casa será hasta la próxima suscríbase a mi canal denle like y compartan los vídeos se lo agradeceré que la pasen bien y nos vemos en otra ocasión será hasta la próxima babay señores